Seguimos avanzando hacia uno de los centros, ustedes ven la humareda, allá adentro producto de algunos de los gases lacrimógenos que se han lanzado, y escuchan ustedes algunos disparos que se escuchan. Esto es parte del casco histórico, ¿correcto? De la ciudad de Quito. Vamos a avanzar con mucho cuidado, allá abajo hay más gente todavía, la gente se sigue desplazando. Como ustedes ven, una enorme cantidad de piedras, cascotes, ladrillos, que la gente tiene para aguarecerse. Voy a tratar de avanzar un poquito más, a ver qué es lo que se ve. Acá ya está el carro de policía, y se ve que allá no se puede avanzar, la gente quiere avanzar, ahí avanza porque se fue la policía. Se fue la policía, entonces se fue el carro, el carro hidratante, y la gente empieza a avanzar. Allá viene el cambio. Entonces comenzamos a correr, es una situación de enorme riesgo, de enorme riesgo la que estamos viviendo aquí, que estamos transmitiendo en directo. Situación de enorme dificultad, estamos retrocediendo con la gente. Es una situación de enorme tensión, que se vive como consecuencia del camión de la policía, del ejército. Esto es lo que está pasando en el centro histórico, en la vaguer de la manifestación.